Porque Michoacán es más Seguro Sálamo presenta Con una amplia variedad de sorpresas pensadas para las reinas del hogar, la Expo Feria Michoacán 2014 celebrará el 10 de mayo en donde las madres de familia ingresarán a partir de la 1 de la tarde cuando se abran las taquillas totalmente gratis a las instalaciones del nuevo recinto ferial. De entrada, ese día las mamás entran gratis, simplemente solicitando el ingreso al recinto. Es complicado decir o cómo verse si es mamá o no lo es. Sin embargo, estaremos aquí atentos en taquilla para estar ingresando todas las mamás que así nos lo soliciten. Rodríguez Miranda adelantó, la Cámara Nacional de la Industria Panificadora, Michoacán, también se unirá a la celebración con un obsequio para las mujeres. Un pastel en el pabellón que se llama Me Gusta Michoacán, ahí será prácticamente para 10 mil personas, es lo que nos han reportado la canaímpa. Mientras que en el Teatro del Pueblo, el encargado de cantarles al oído a las michoacanas será Pepe Aguilar, con un amplio repertorio musical. Estaremos en conciertos con Pepe Aguilar, estaremos solicitándole a todas las mamás que lleguen más temprano un poco para quien quiera disfrutar del concierto, puede hacerlo de manera muy especial. Por supuesto que también algunos restaurantes tendrán descuento especial para las mamás. El director de la Comisión de Ferias, Exposiciones y Eventos del Estado de Michoacán habló de la afluencia estimada para este sábado. Nosotros estimamos que podamos estar un poquito más arriba, arriba de los 45 mil personas aproximadamente. A unos días de haber iniciado la máxima fiesta de todos los michoacanos, señaló han ingresado un total de 265 mil personas, incluyendo la afluencia a los eventos extramuros, pero recordó no estar preocupados por superar la cifra de 600 mil asistentes que se logró en 2013, pues desean tener una feria de calidad, no de cantidad. Todo para el disfrute de las familias. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Gracias.